Let me fly away with you For my love is like the wind Yo, yo Tramaban encerrarme Que se jodan, estoy loco Acariciando el cinturón de bombas Pensando si exploto y si me quedo un poco más de rato Con las voces hice un pacto, un trato Un bote de glutomato Tan lejos de ti aunque me puedas ver tan cerca Vivo en mi mente en una ciudad desierta No me importa mandar el resto a la mierda Lo único que tengo ni se aprecia ni se observa Vuela por encima tuya Estoy creando algo pa' que luego lo destruyas Creo que todo eso que ignora es lo que dejo que me influya El día que me muera no habrá quien me sustituya Pero hoy soy joven Que le follen Todo calcinado Ya no crecen flores Pienso demasiado Luego eso me jode Quiero descansar Por favor no llores Me amaban encerrarme Que se jodan No soy loco Estaba creciendo fuerte Conformándome con poco Siempre tuve todo claro Malo o no Quemada hermano Sumergiéndome en la droga Bucerando por sus labos Ahora vivo con el odio y el rencor En mi mirada Que esperaban El huracán que empieza y nunca acaba Mientras que tú te intentas dormir Yo estoy contento Porque sé que desde el año 2000 Soy el epicentro Frases de mentiras Borracheras en los locales La vida de rapero Es algo de lo que no sales Condenado al mar de la mujer Mierda me dejo la piel Me enpeño en encontrar una virgen Y eso que difícil es Voy a seguir drogándome Gritando que os follen Alejao de tu deseo Y de tus mundos de colores Es triste Tanto que no sé Si suicidarme Y acabar con todo de una vez Pronto creo que lo haré Rodeado de putas Junkies, camellos, raperos Todos quieren conseguir Un pedazo de cielo Yo por eso hierro No conozco el miedo He nacido en el hielo Soy tan fiero Como un bandolero Y su trabuco Desde que mamá Me bañaba la cabeza en el nuco Lo escupo desde dentro Desde mi para vosotros Porque estoy viviendo rap Desde que era un puto moco Voy loco Aprieto el botón rojo Y el mundo lo exploto Por los lobos Los vampiros Los manglares Y los holcos Por haber dormido con frío Añorando el chelra Toco por los coños Por el flujo Con la cara de puta que pones Esto no es esto Lo que viven mis regrones Vale o no Haceme un trato Espero fuera Y date vida Tirarme de la sociedad Pueda hasta que venga sida Baila, baila, borregos Habla de fútbol O paro Lo raro Se paga caro No vais a aprender Y a palos Tráeme a otro Que este mundo ya está roto Denefe Uh Uh F F F F Dif 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 If A Dif Dif Denefe Win F F R M F F F F F ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!